Es que él es feliz ¿A poco se las abren? A ver, cánteme Hoy en la instalación 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 El corazón que castima es tu calor, que siempre tienes tu castigo. ¿Qué es eso? ¡Eso es el perdido! Dime cómo quiere, déjame volver. Si sufriré, soñando por irnos contigo, la verdad sigue repitiendo por haberme conocido. ¡Muy bien! ¡No te hasido! ¡Eso es el perdido! ¡Eso es el perdido! Quienes escuchar el grito. El grito, el grito, el grito de guatemaloo Y el grito mexicano Perú Efectivo Música Ay, Sano Mire lo que va empezando Ay, qué chulas muchachas Ya hasta aparecen más aras Y a mí ya me dieron ganas ¿De qué cosa, Merida? De que la ruta que me ha ido a ganar León y así Cuando vuelva a Chicar Que me salve a mi gente De Santa María, de Borja, Nata y de Peruanes De que la ruta que me ha ido a ganar Y a mí ya no Ay, qué chulas muchachas Por eso la quiero tanto Por los llanos de tierra De que la ruta que me ha ido a ganar De la ruta que me ha ido a ganar Esmerón, voy a cruzar la frontera, adiós, México querido. Migo en los Estados Unidos, voy a probar que mi raza, se arrifa donde quiera. Ay, qué bonita sin tierra, por eso va, que lo canto por los llanos de mi tierra. Ay, qué bonita sin tierra, por eso va, que lo canto por los llanos de mi tierra. Ay, qué bonita sin tierra, por eso va, que lo canto por los llanos de mi tierra.